Dolorosamente, las malas noticias en el mercado de las casas en Estados Unidos sigue atormentando a los estadounidenses. Los alquileres en Nueva York están tan caros que se necesitan salarios exorbitantes para pagarlos, específicamente 160 mil dólares anuales. El creciente aumento de los alquileres en Nueva York está llevando a más personas a considerar mudarse a otras ciudades. Un nuevo reporte revela que para vivir como inquilino allá en Nueva York se necesitan ingresos que están totalmente fuera del alcance de la gran mayoría de trabajadores del país. Y especialmente a nuestros hermanos latinos, que lo único que quieren es un techo donde vivir. Los ingresos siguen igual, pues también toca conseguir más de uno o dos trabajos para poder sobrevivir, porque la renta está demasiado cara. Las rentas están subiendo y han incrementado al 15, 20 y 30 por ciento del año pasado, a este año. Y se dice que van a subir otro 20 por ciento. Así que los que están rentando posiblemente tendrán que compartir la renta, pues ya no les alcanzará para rentar solos. Pagaba 1,050, pero ahora quieren que les pague 2,100. Lo que nos encontramos en Los Ángeles es que la gente está pagando más del 50 por ciento de sus ingresos en la renta. ¿Qué es lo que está provocando todo esto? Personas han terminado viviendo en la calle porque no han podido enfrentar el aumento ni alquilar en otro lugar. Las rentas están bastante altas y están pidiendo no solamente depósitos, otro mes de seguridad. O sea, son tres meses, hay que tener bastante dinero para poder rentar. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ante la crisis de vivienda que enfrenta el país, la administración Biden anunció una declaración de derechos de los inquilinos que estaría encaminada a mejorar el acceso a los alquileres y la protección para los arrendatarios. ¿Qué estrategia puedes usar para asegurar una renta barata sin incrementos? Pues no te preocupes en lo absoluto, porque en este video te daremos la solución para que nunca más vuelvas a tener problemas de vivienda. Un reporte de la inmobiliaria Douglas Elliman indica que el costo promedio de un apartamento en Manhattan es de $3,925 dólares mensuales, un aumento de casi 32% con respecto a abril del 2021. En este video te daremos la respuesta para que nunca más vuelvas a ser humillado por los propietarios de casas que te humillan año con año cada vez que tienes que renovar tu alquiler. ¿Estás cansado de rentar y que te traten como que no mereces vivir en ningún lugar? ¿Estás cansada de que te sigan humillando todos los años cuando necesites renovar tu renta? Para comenzar, es importante saber lo que está sucediendo en la economía general. Primero, hay que tener en cuenta que el índice S&P 500, que mide las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, empezó a moverse negativamente desde el año pasado, y el mercado accionista y la economía comenzaron a derrumbarse. Cientos de compañías se han venido a la quiebra, y muchas de ellas las hemos mencionado en este canal. El promedio de los precios de las casas iba muy bien, pero en los últimos años se aceleraron y se elevaron extremadamente. Por ejemplo, en el año 1964, una casa promedio costaba $18,500 dólares, pero ahora en el 2023 cuesta más de $428,700 dólares, lo que es demasiado para los que no recibieron el 20% o 30% de aumento en su sueldo. El interés también se fue hacia arriba. En el año 2020 todo estaba muy bien, pero en el 2021 y 2022 comenzaron a descontrolarse y actualmente siguen por los cielos. Del 2.65% nos fuimos hasta el 7%, números que son muy alarmantes, ya que el poder adquisitivo se viene para abajo, pero los precios de las casas no dejan de subir. Existen zonas donde todavía están intentando vender casas muy caras, y como los intereses están subiendo, hay mucha gente que ya no está calificando para comprar casa. Esa gente que no califica tendrán que optar por rentar, ya que todos necesitamos un techo donde vivir. Muchos hemos pasado por eso al poco tiempo de haber cumplido la mayoría de edad. Es más, no importa si estás pagando renta o adquiriendo una casa, ese gasto sigue existiendo y no lo puedes evadir tan fácilmente. Las miles y miles de personas que querían comprar casa, ahora ya no podrán hacerlo. Por ejemplo, si alguien quería comprar una casa de $330,000 dólares y su banco los calificaba para ese préstamo, ahora se enfrentan al problema de que en el lapso de un año el precio de esa casa subió a $430,000 dólares. Es decir, ahora el banco tendría que prestarle $100,000 dólares más para poder adquirir ese nuevo hogar. Es por eso que los bancos están rechazando los préstamos para hogares, forzando a muchos a regresar a las rentas. Pero mientras esas dificultades ocurren para algunos, los inversionistas avanzan. Están muy conscientes de que en esta recesión el dinero no desaparece, sino que cambia de bolsillo. Por ejemplo, si ibas a comprar una casa y ya no lo hiciste, los beneficios que le ibas a sacar a ese inmueble ya no lo ganarías tú, pues se vendería a un inversionista que tiene el dinero para invertir durante esta recesión. Luego de haberla comprado, esperará que el mercado se estabilice de nuevo para venderla o en su efecto, rentarla. De ese modo es de que ahora los inversionistas son los que están acaparando todas estas casas para después rentárselas a quienes no han podido adquirir sus propios lugares. De hecho, se dice que ha habido incrementos anuales del 26% en las rentas. En la zona del condado Bexar, en Texas, se sacaron los cálculos de las casas que se rentaron en el 2021 y el precio promedio de renta fue de $1,583 dólares. Luego se hizo el mismo estudio durante el mismo mes, en el 2023, y lo que arrojó fue un $1,970 dólares en promedio, un incremento drástico del 24%, lo que es muy alto para la mayoría de personas. Ahora, si no pueden pagar esa renta ni pueden comprar casa, entonces estamos en un momento crítico donde los que lograron ahorrar dinero o los que pueden comprar su segunda casa aprovecharán para rentar sus espacios a las personas que no pudieron ni pueden comprar. Sin embargo, hay ciertas soluciones que se pueden considerar para mejorar la situación de los que quieren rentar. Por ejemplo, las rentas a largo plazo. Si estás rentando y necesitas seguir haciéndolo, la solución es hacerlo a largo plazo para combatir este incremento. Si tienes un contrato de un año y apenas van seis meses, háblale al dueño de la casa y dile que te gustaría quedarte y que quieres hacer un contrato a largo plazo, y que podrían firmar un contrato de dos años en ese mismo instante y extiende el contrato. Si el dueño de la casa todavía no se da cuenta de lo que está pasando en el mercado, te va a decir que sí, y se va a emocionar y vas a firmar un contrato de dos años con el mismo precio. Esto sería bueno para quienes planean estar en el mismo sitio, aunque hay personas que no van a comprar casa nunca, ya que sus trabajos los llevan a diferentes estados, o son personas solteras que les gusta vivir en diferentes lugares y otras simplemente no quieren comprar casa. Entonces, si no vas a comprar casa y necesitas rentar, puedes usar esa estrategia de largo plazo. Eso significa hablar con el que te está rentando para extenderte un contrato de dos o tres años y negociarlo de una vez antes de que llegue el próximo año, porque se dice que va a haber otro incremento del 20 al 30% en las rentas y eso va a ser demasiado. Negocialo antes de que sea demasiado tarde si tienes planeado vivir ahí. Esa es la primera estrategia, pero si tienes que irte a otro estado o a otra ciudad ocasionalmente, entonces hay otras dos soluciones que puedes tomar después de haber negociado una renta a largo plazo. Por ejemplo, puedes negociarle al dueño algo que se llama un sub-lease, lo que significa que te va a dar la oportunidad de que rentes esa casa a otras personas. O sea que si estás pagando la renta de una casa, tú podrás rentar un cuarto o dos cuartos a otras personas y de esa manera puedes recuperar tu inversión en caso que ya no puedas pagar la renta. Ahora, si vives en unos departamentos, también te dan descuento grande a largo plazo. Si rentas entre dos o tres años, entonces puedes negociar esa tarifa también para que no tengas tanto riesgo. Los departamentos son los más estructurados en sus sistemas y normalmente lo que dicen es lo que es. Los departamentos son los que normalmente se dan cuenta de lo que está sucediendo en el mercado. Por lo que va a estar un poco más difícil, pero puedes ir a la oficina, preguntar en cuánto te saldría extender un contrato a dos o tres años para que tengas un estimado de cuánto te vas a ahorrar y no sufras esa alza en las rentas que ya vienen. Algo más es que las rentas también están subiendo muchísimo porque los condados de todo Estados Unidos están aumentando los impuestos y de eso no te puedes librar. Todos necesitan pagar esos impuestos, lo que hace que la renta suba. También existen muchas otras cosas que están haciendo que la renta suba, como el precio de los materiales, la inflación, la gasolina y demás. Entonces las rentas se están aumentando cada vez más. Pero eso no quita el hecho de que puedas negociar un sub-lease para rentarle una parte o todo el departamento a la persona que tú elijas para que puedas utilizar ese dinero. Otra solución es de que también puedes negociar una asignación. Esta es una cláusula en el contrato que te permite asignar todo el contrato a alguien más. No es lo mismo que el sub-lease, porque en este caso te liberarías de la responsabilidad del departamento. Es como una transferencia de contrato, algo perfecto si resulta que encuentras otro lugar o eres capaz de comprar finalmente tu casa. Solo necesitarías buscar a alguien que necesite el espacio, pedirle que firme el documento y luego buscar algún notario público para que te asesore en el proceso. Y estas son las tres cosas más importantes que puedes hacer para combatir los incrementos de renta que ya vienen. La gente ya se está quejando. Están protestando y si no te ha tocado a ti, entonces ten cuidado. Negocia antes de que llegue el incremento. Te recomiendo de que compres tu casa si es posible. Porque no importa que tan mal esté el mercado, al final será una inversión que te ayudará de una forma imprescindible. Tú serás el máximo beneficiado en todo el proceso de compra. Incluso más que el banco, los vendedores, los representantes y las compañías que te ofertaron tu hogar. Ya que termine la tempestad económica, podrás estar bien establecido o establecida en tu nuevo hogar y podrás disfrutarlo al máximo. El comprar una casa en los Estados Unidos es la mejor inversión. Porque es la única inversión en la que puedes vivir dentro de ella y pagarla mes a mes con pagos pequeños. La idea es comprar tu casa. Mucha gente anda diciendo que no compren casa porque viene un colapso que están esperando desde el 2015 y no ha llegado. Los que no compraron en esas fechas, ahorita están lamentándose porque ya no pueden comprar. Las casas que costaban $200,000 en el 2015, ahora cuestan $400,000 y es imposible llegar a esos números. Entonces, no hay que hacerle caso a las personas que te dicen no compres. Porque al final de cuentas, vas a dar un pago mensual. Ya sea que lo pagues de renta o que compres tu hogar. Entonces, ¿dónde quieres dar el pago mensual? ¿Al préstamo de los departamentos? ¿O a tu propio préstamo para comprar tu casa? Yo sé que eres muy inteligente y sabes que debes comprar tu propia casa que te dará el orgullo de decir, yo estoy proveyendo para mi familia. Así que aquí te tenemos el proceso completo de lo que necesitas para poder comprar tu casa. Una vez por todas, compra tu casa ya. Y muéstrales a todos que tú eres capaz de tener tu propia casa donde tus hijos podrán crecer. Podrás estacionar tus carros sin que nadie te esté molestando. Podrás remodelar tu casa, ponerla más bonita, instalar la cocina que tanto has querido, pintar con los colores que verdaderamente te hacen feliz, poner tu árbol de navidad y lo más importante, crear esos bonitos recuerdos que duran para toda la vida en tu propia casa. Y no tan solo eso, sino ¿te gustaría comprar una casa y en 10 años venderla y sacarle unos 50 mil dólares, 100 mil dólares o 200 mil dólares de ganancia? Pues esta es tu oportunidad para que inviertas en tu propia casa. Y cuando quieras regresar a tu país o retirarte, la vendas y le saques toda la ganancia. No les dejes la ganancia a los que te están rentando ahorita. ¿Te gustaría poder decirle a tus familiares que tienes tu propia casa? ¿O te gustaría que te sigan humillando todos los años cuando necesites renovar tu renta? Pues no dejes que te sigan viendo como que tú no vales nada. Tú vales mucho, tú eres capaz no tan solo de tener una casa, sino dos o tres casas. Y para eso, aquí te tenemos el siguiente seminario completo de cómo puedes comprar tu casa en estos tiempos tan difíciles. Hola familias, si estás pensando en comprar tu casa, este podría ser el video más importante de tu vida financiera porque vas a estar aprendiendo todo lo que necesitas para comprar tu casa de principio a fin. Y vas a aprender cómo puedes ahorrar miles de dólares al hacer esto. Así que no te vayas a ningún lado. ¿Y qué es lo que está pasando en el mercado? Bueno, el mercado de las casas sigue subiendo en cuanto a largo plazo. Ahorita en el 2020, después del COVID, tuvimos la alza más grande del mercado que el mercado ha tenido. Y ahorita ya estamos teniendo como un poquito de bajón porque ya no hay tanta demanda. Los intereses subieron. Es un poco más difícil obtener un préstamo para comprar una casa. Pero aún así, estamos en los niveles más altos de la historia. ¿Qué es lo que nos enseña esto? De que no importa lo que pase temporalmente, tu casa siempre va a aumentar de valor y tú siempre vas a seguir ganando en la compra de tu casa. Ahora, en la compra de tu casa, tú puedes comprar una casa ahorita y en 10 años la puedes vender, sacarle la ganancia, sacar 50 mil, 100 mil dólares, 200 mil dólares. Los clientes que yo he ayudado a vender sus casas han sacado miles y miles de dólares. Los cheques más grandes que yo he visto de la gente que obtiene es al vender sus casas. Y yo personalmente a esto me he dedicado también. Y los cheques más grandes de mi vida los he visto en la venta de propiedades. Así que no te vayas porque vamos a estar aprendiendo muchísimo. Y vamos a comenzar con cómo comprar una casa. Ya puede ser tu primer casa, puede ser tu segunda casa. Estos pasos que vamos a seguir son los más importantes para que tú puedas hacer una compra sabia y puedas ganar a largo plazo. Entonces, empezamos. La compra de una casa se divide en dos partes. Primero tenemos el préstamo y después tenemos la compra de la casa. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Tenemos que dividirlo para que nosotros podamos entender cómo funciona este proceso. Entonces, primero tenemos el préstamo de la casa donde arreglas todo lo concerniente al dinero, a cómo se va a pagar la casa, a cómo la vas a pagar, etc. Y ya que tengas eso listo, entonces ahora sí puedes empezar a ver casas y empezar a tramitar lo que es la compra de tu casa. Entonces, comencemos con el préstamo. El préstamo. ¿Qué es lo que necesitamos en el préstamo? Necesitamos tres requisitos principales. El primero son las pruebas de ingreso. El segundo son un buen puntaje de crédito. Y lo tercero es poquita deuda. Entonces, vamos a comenzar con el primero. Pruebas de ingreso. ¿Qué es lo que el banco quiere saber para que ellos te suelten un préstamo? Lo primero que ellos quieren saber es de que tú tengas la capacidad de poder dar el pago. Para eso, ellos necesitan dos años de historial de que estás trabajando. Dos años de... Quieren ver de que estás produciendo dinero por los últimos dos años. Y este dinero normalmente tiene que ser de tu trabajo. Los que están pensionados sí pueden comprar una casa, pero normalmente las pensiones son muy pequeñas que no alcanza para cubrir ese pago. Entonces, tiene que ser pruebas de ingreso de lo que tú has trabajado. No tienen que ser las mismas empresas. Pueden ser diferentes compañías en las que tú has trabajado, pero no debe de haber un... No debe de haber un lapso de tiempo donde no trabajaste. Si hubo un tiempo donde no trabajaste porque diste a luz, te fuiste de vacaciones, algo sucedió, Ese lapso no debe de estar más de seis meses de largo. Entonces, dos años de historial. ¿Y cuáles son las pruebas que tú tienes que probar para mostrar que tienes esos dos años de historial? Bueno, te van a pedir los últimos dos años de impuestos. O sea, tienes que haber declarado tus impuestos por los últimos dos años. Te van a pedir los talones de cheque de los últimos dos meses aproximadamente. Algunos bancos te piden un mes, otros bancos te piden tres meses, pero aproximadamente dos meses de los últimos talones de cheque. Y te van a pedir también las formitas W2, que si tú trabajas para una compañía, pues te van a pedir las formitas W2. Ahora, ¿qué sucede si tú trabajas por tu cuenta? Si trabajas por tu cuenta, entonces las pruebas que tienes que dar son los últimos dos años de los reportes de los impuestos. Lo que significa que tuviste que haber pagado impuestos para que pueda reflejarse en los impuestos de que estás ganando dinero. Por ejemplo, la mayoría de las personas que tienen empresas ganan mucho dinero, pero también meten muchísimas deducciones para no pagar impuestos. Eso a corto plazo es bueno porque no pagas impuestos, pero ya cuando se trata de comprar casa, de expandir tu negocio, de pedir préstamos, pues no se ve muy bien porque el reporte se ve como que no has ganado dinero. Entonces, ¿cuál es el número que les van a tomar en cuenta? Si tú trabajas por tu cuenta, el número que te van a tomar en cuenta de tus impuestos es el número después de deducciones que se llama el Adjusted Gross Income. Ese número es el número que muestra cuánto fue que tú ganaste en realidad después de las deducciones. Ahora, ya que te pidan esos documentos, te van a pedir también cuentas de banco y otros papelitos que los puedes conseguir, así que de eso no te preocupes. Lo más importante es de que por los últimos dos años hayas producido dinero y lo tengas reportado en tus impuestos. Ahora, si trabajas para una compañía, pues bueno, vas a mostrar todos esos documentos y el número que te van a tomar en cuenta es cuánto ganas tú antes de pagar impuestos. Entonces, recuerda, si trabajas por tu cuenta es el número después de deducciones y si trabajas para una compañía es el número antes de deducciones. ¿Cuál número estoy hablando? Del número de ingresos. Por ejemplo, tú ganas 20 dólares la hora, sacas tu cheque a final del mes, pero en ese cheque te descuentan muchas cosas. Te descuentan impuestos, retiro, etc. El número que te va a contar el banco es el número antes de que te descuenten todo eso. Y, en cambio, si trabajas por tu cuenta, el número que te van a tomar en cuenta es el número después de que deduces todo eso. Entonces, vamos a tener en mente y si tú sabes cuánto ganas, apunta ahí cuánto ganas por mes porque eso es lo que te van a tomar en cuenta. Ahora, si trabajas para una compañía es fácil calcular cuánto ganas al mes. Nada más juntas cuatro cheques o cuatro semanas y puedes ver cuánto ganas tú al mes. Si trabajas por tu cuenta, tienes que sumar los últimos dos años de ingresos y recuerda que es después de deducciones y lo divides entre 24 para que obtengas cuánto ganas mensual. Entonces, necesitamos saber cuánto ganamos mensualmente. Eso es lo primero. Lo segundo es que tu puntaje de crédito esté en un nivel aceptable. Normalmente debe de estar arriba de 620. De la manera que funciona es si tu puntaje de crédito, entre más alto esté tu puntaje de crédito, más bajo te van a dar el interés. ¿Por qué? Porque cuando tu puntaje de crédito está alto, eso significa que el banco te puede dar confianza, el banco tiene confianza en ti y te van a dar un interés más bajo. Ahora, si tu puntaje de crédito está muy bajo, los intereses empiezan a subir. ¿Por qué? Porque representa más riesgo para el banco y el pago te va a quedar muchísimo más alto. Ahora, la mayoría de las personas necesitan arreglar su crédito. Nosotros somos migrantes que venimos de otros países, no sabemos cómo funciona el sistema. Cuando llegamos aquí se nos hace fácil agarrar todo fiado, todo prestado. A final de cuentas, no podemos nosotros pagar nuestras cuentas y echamos a perder nuestro puntaje de crédito. Eso nos pasa casi a todos. ¿Pero qué es lo que puedes hacer? Lo que puedes hacer es consultar gratuitamente con un profesional de puntajes de crédito que ellos te pueden decir qué es lo que se puede hacer y si te conviene y si ellos te pueden ayudar, entonces ya te pueden meter en un plan mensual en los que ellos te pueden ayudar a arreglar tu puntaje de crédito. Para hacer eso, pues bueno, podemos ir aquí a esta página que la voy a poner aquí abajito en la descripción del video. Puedes registrarte aquí. Esta es la mejor compañía de reparación de crédito para los hispanos en Estados Unidos. Metes tu información. La compañía se llama High Rise Credit. Metes tu información y ellos se van a comunicar contigo. Ahora, muchos recursos de los que voy a estar dando ahorita los voy a poner ahí abajito en la descripción del video. Tienes que buscar ahí, pícale los botones hasta que te salga la descripción del video y ahí vas a encontrar esta página y todos los recursos que te voy a estar dando. Entonces, el puntaje de crédito debe estar arribita de 6.20. Una cosa que sucede es de que mucha gente lo revisa con Credit Karma. Credit Karma es una plataforma que se dedica a promover otros productos de otras compañías y es como ellos ganan su dinero. A Credit Karma le interesa que la gente esté emocionada para que vuelvan a regresar a la aplicación. Si Credit Karma te enseña que tu puntaje de crédito está muy malo y de ahí vas a otra aplicación y te enseña que tu puntaje de crédito está más arriba, tú siempre vas a regresar a la aplicación que te está haciendo sentir bonito, que te está diciendo lo que quieres escuchar. Entonces, Credit Karma, ¿qué es lo que hace? Como quiere mantener enganchada a la gente en su aplicación, entonces suben los puntajes de crédito y le enseñan un puntaje de crédito a la gente muy alto. Entonces, no es muy seguro. Si Credit Karma te dice 700 puntos, túmbale unos 60 puntos para que quedes en 640. Si Credit Karma te dice 620, tal vez estás en 550. Credit Karma siempre te va a dar puntajes muy altos y no es muy confiable porque el objetivo principal de ellos es engancharte para que consumas los productos que ellos están vendiendo. Muy bien. Entonces, puntaje de crédito. Ya tenemos qué es lo que necesitamos, ya sabemos dónde ir si necesitas repararlo y ya sabemos en qué lugar puedes ir tú para que gratis hagas una consulta con un profesional y te digan qué es lo que se puede hacer gratuitamente. Y ya si tú decides enrodarte con ellos, pues ya ellos te explicarán las tarifas que ellos tienen, que no es nada. No es nada a comparación de los beneficios de tener una casa. Muy bien. Entonces, seguimos con lo otro que es poquita deuda. Entonces, ya hablamos de los ingresos. Puntaje de crédito arriba de 620. Ahora debes de tener poquita deuda. ¿Cómo funciona lo de la poquita deuda? La poquita deuda funciona de la siguiente manera. De todo lo que tú ganas, recuerda que hicimos cuentas de cuánto debes tú ganar al mes. De todo lo que tú ganas, lo máximo que puedes tú utilizar para tus cosas a crédito es el 45%. Por ejemplo, si entre tú y tu esposa ganan 10 mil dólares al mes, un ejemplo, estoy usando ese número nada más para el ejemplo, si entre tú y tu esposa ganan 10 mil dólares al mes, lo máximo que ustedes pueden deber a crédito es el 45%, que son 4 mil 500 dólares. Muy bien. Entonces, tenemos esos 4 mil 500 dólares para trabajar. Ese es el dinero que podemos utilizar para la casa, pero ahí va a entrar todas las cuentas, todo lo demás que tú debes. Entonces, tenemos 4 mil 500 dólares. De esos 4 mil 500 dólares, tú tienes un pago de mil dólares de una troconona que te sacaste del año con doble rodada en la parte de atrás y que está muy bonita, pero pagas mil dólares al mes de esa troca, de esa camioneta. Entonces, le vamos a tumbar de esos 4 mil 500, mil dólares y ya nada más nos quedan 3 mil 500. De esos 3 mil 500, también pagas la ven de tu esposa, donde sube a todos los niños y los anda trayendo para arriba y para abajo. Entonces, ya le vamos a quitar 300 dólares, ya nada más nos quedan 3 mil 200 dólares. De esos 3 mil 200 dólares, ustedes tienen tarjetas de crédito, etcétera, y pagan 200 dólares al mes. Entonces, vamos a quitarle los 200 dólares de las tarjetas de crédito y te quedan 3 mil dólares que tú puedes utilizar para la casa. Ahí, ahí es donde tienen que entrar el pago de la casa y ahí es donde tú puedes, donde puedes darte cuenta, eso es lo que tú puedes utilizar para el pago de la casa. Ahora, ¿cómo puedes hacer ese cálculo? Bueno, puedes hacer ese cálculo, puedes ir a una página que te voy a poner aquí abajito, que se llama ¿Cómo comprar casa USA? Esa es mi página, es un blog mío que yo lo hice y aquí puse una calculadora donde puedes tú ver qué es, cómo puedes tú hacer el cálculo de tus, cómo puedes hacer el cálculo de la casa. Entonces, tenemos 3 mil dólares para trabajar y necesitamos que el pago mensual nos quede en 3 mil dólares. Entonces, vamos a ver si una casa de 300 mil nos alcanza para un pago de 3 mil dólares. Entonces, vamos a ponerle casa de 300 mil. El enganche, ¿cuánto vamos a dar? Vamos a dar el 5% que viene siendo 30 mil, 15 mil dólares. Y luego, la tasa de interés ahorita está aproximadamente al 6, 5, 6%, vamos a ponerle 5% a 30 años. Los impuestos de la propiedad es algo que tienes que considerar. Vamos a ponerle que son unos 3 mil dólares dependiendo en qué parte del país vivas. El seguro de la casa van a ser unos mil dólares al año. El seguro hipotecario es como 0.5 normalmente. Los costos de cierre vamos a ponerle 0. Vamos a suponer que el vendedor, el dueño de la casa está cubriendo esos gastos. Y vamos a calcular los... Y aquí ya se calcula automáticamente el pago mensual. Entonces, tu pago mensual para esa casa sería de 1,982 dólares con 2 centavos. Entonces, si tú ganas 10 mil dólares y tienes las deudas de las que hablé ahorita, sí te alcanza. ¿Por qué? Porque el pago entra en lo que tú tienes para la casa. Muy bien. Y puedes regresar este video las veces que quieras para que puedas entender esta fórmula. Pero pasamos al paso número 2 que viene siendo la compra de la casa. Ahora, en la compra de la casa eso ya es muy aparte, no muy aparte, pero sí aparte de lo que es la financiación. Entonces, primero, tienes que ir con un prestamista, tienes que ver lo de la financiación, tienes que arreglar tus finanzas, tienes que acomodar todo lo de tus finanzas para que puedas para que puedas aplicar por el préstamo y te den el préstamo. Segundo, es ya la compra de la casa. Ahora, antes de empezar con lo de la compra de la casa, algo que debes de considerar es la deuda. Muchas veces, si tienes, por ejemplo, la fórmula que expliqué, tienes ganas 10 mil dólares entre tú y tu esposa, lo máximo que pueden deber a crédito al mes son 4 mil 500, pero a veces tienes mucha deuda que no te deja comprar tu casa. ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, una de las formas más fáciles de eliminar deuda pues es yendo con una compañía que te elimina y desaparece la deuda. Obviamente, es un proceso, se va a tardar un año, tal vez, se va a tardar tal vez dos años, dependiendo cuánta deuda tienes, pero ellos lo que van a hacer es van a negociar con las compañías que tú le debes van a empezar a negociar y van a empezar a bajar la deuda. Por ejemplo, si tú tenías una deuda de 30 mil dólares, ellos empiezan a negociar fuertemente y esos 30 mil los pueden reducir hasta 15 mil, 14 mil dólares. O sea, pueden cortar tus deudas a la mitad porque ellos ya tienen experiencia en esto, tienen abogados, equipos de abogados que están negociando con tu deuda para bajarla y tú lo único que tienes que hacer es pagarles a ellos para que ya ellos puedan dar esos pagos mínimos a las compañías y sacarte de las deudas. Para hacer esto, puedes ir a esta página que tengo, igual, aquí abajito en la descripción del video, ahí tengo esta página, esta compañía se llama Curadev y puedes llenar aquí este formulario, aquí le pones tu deuda, vamos a poner que debes de 30 mil a 40 mil y aquí te pregunta si estás al día o estás atrasado, si estás más atrasado de 60 días, más atrasado de 30 días o si no estás atrasado y ya después escoges tu estado, etcétera, etcétera y ya cuando ellos reciban la información ellos se van a comunicar contigo, te van a dar una consulta gratis de lo que ellos pueden hacer por ti para eliminar esa deuda que tienes y de esa manera puedes salir, recuerda que las deudas es como un cáncer que una vez estás endeudado o endeudado necesitas que corten ese cáncer desde la raíz y tú normalmente tú sola, tú solo no vas a poder, es muy difícil porque son muchas cosas psicológicamente, monetariamente, problemas, estrés, son muchas cosas que no te dejan pensar para que tú puedas salir de esas deudas, entonces esta compañía ellos te ayudan, con ellos puedes ver claramente qué es lo que se puede hacer y lo más importante es que puedes consultar con ellos en español, 100% en español, puedes consultar con ellos gratuitamente y ya tú decides si quieres que ellos te ayuden a eliminar la deuda, entonces pasamos al punto número 2, la compra de la casa, la compra de la casa yo la divido en 5 pasos y vamos a comenzar una por una, el primer paso es conseguir un realtor, ahora, al realtor, si tú eres comprador de casa, tú no tienes que pagarle al realtor, a los realtors les pagan los dueños de las casas que están vendiendo, así que un realtor para ti como comprador es un servicio gratuito, si tú agarras un realtor o no agarras un realtor, de todos modos vas a pagar lo mismo, tú puedes decir, no, pues voy a trabajar sin realtor para ver si me ahorro esa comisión, no, lo que va a pasar es de que el realtor que está vendiendo la casa se va a quedar con toda la comisión, o sea, el dueño de la casa paga dos comisiones, para el vendedor, el realtor vendedor y el realtor comprador y si tú nada más vas con un realtor entonces uno de ellos se va a quedar con todo y tú no vas a saber cuánto fue, tú no vas a saber dónde quedó ese dinero así que no te metas en complicaciones necesitas un realtor ahora, ¿cómo puedes tú conseguir realtor? bueno, estoy emocionadísimo de presentarte esto porque he estado trabajando en esto por aproximadamente dos años y no lo había podido hacer con éxito pero ya ahorita me asocié con una compañía que operan en todo el país de Estados Unidos ellos están conectándose con muchos agentes en todo el país agentes profesionales de los mejores que hay para mandarle personas interesadas en comprar o vender ahora esta compañía te la voy a enseñar aquí está esta compañía se llama Home & Money esta compañía tú puedes venir aquí y decirle estoy comprando o si estás vendiendo le puedes poner estoy vendiendo pero si le puedes poner estoy comprando y ya aquí te pregunta qué es lo que quieres comprar unifamiliar pues eso quiere decir una casa quieres un terreno un condominio una casa móvil una casa un duplex un triplex un cuadruplex o quieres comprar algo comercial entonces ya tú le pones aquí que quieres comprar una casa y te sigue pidiendo te sigue pidiendo por ejemplo información tú le vas poniendo la información le vas poniendo el precio y después te hace unas preguntas en español y lo que va a pasar con esta en esta página es de que ellos tu información va a ir a una a esta compañía y ellos van a buscar el mejor realtor en tu zona para que te ayude a ti en español ahora esta compañía no tiene muchos representantes que hablan español pero no tienes que hablar mucho con ellos porque ellos automáticamente te van a conectar con alguien ahora de la manera que ellos te pueden conectar es cuando tú ya estás bien aprobado entonces lo que más te recomiendo es de que primero arregles los de tus finanzas primero te asegures de que todo está bien de que ganas bien de que puedes probarlo de que tu puntaje de crédito está arriba de 620 de que tu deuda es bajita primero asegúrate de que todo eso está bien para que ya ellos te puedan con confianza conectarte con un realtor muy bueno en tu zona de la manera que funciona es así los realtors buenos que hablan español ellos no quieren trabajar con gente que no califica entonces cuando se les manda personas que no califican que nada más están curiosos y que quieren que no que no tienen una base ya para listos para comprar casa entonces ellos no quieren trabajar con ese tipo de personas y se hace difícil conectarlos los unos con los otros pero si tú ya tienes todo lo que expliqué en este vídeo con confianza mete tu información y ellos te van a comunicar con un realtor profesional que no te va a cobrar nada cuando compras cuando vendes sí porque aquí de la manera que funciona el sistema es de que los compradores los dueños de las casas son los que pagan la comisión entonces número 2 vas a tener que visitar casas con tu realtor tu realtor es miembro de la asociación de vendedores de ahí de tu ciudad o de tu región lo que sucede es de que ellos tienen acceso exclusivo a todos los listados de la ciudad puedes ir si tú quieres trabajar por tu propia cuenta va a ser difícil para ti encontrar todos los listados ni aún si lo tiene todos los listados que hay en la ciudad porque si lo es una simplemente una plataforma donde te enseñan casas pero ellos no las venden en cambio con los realtors vas a poder visitar todas las casas que hay vas a tener acceso a ir ahí de la manera que funciona es tú te fijas las casas que te gustan ya que te gustó una le hablas a tu realtor le dices oye quiero visitar esta casa entonces el realtor va a hacer una cita y tú vas a ir a ver la casa normalmente vas a tener que ver unas 10 casas para que tomes una decisión de lo que andas buscando después de eso vas a meter la oferta ya que después de que viste 10 casas algunas personas solamente ven 2 casas y toman la decisión otras personas ven 15 20 casas y toman la decisión eso varía mucho de persona en persona ahora ya que visitaste todas las casas que necesitas visitar y encontraste la que quieres entonces tienes que meter una oferta esta oferta trabaja de la siguiente manera tú le dices tu realtor te va a dar una recomendación de cuánto dinero ofertar y por ejemplo ahorita que no hay muchos compradores puedes ofertar un poquito abajo de lo que están pidiendo mandas la oferta en esa oferta tienes que poner el precio tienes que poner si quieres que te ayuden con los gastos de cierre tienes que poner cuántos días necesitas para la inspección y tienes que poner la fecha de cierre obviamente hay muchas más cositas pero ya varía de casa en casa pero esas cuatro cosas son las más importantes que tú tienes que conocer y ya que tú hablas del precio ya que hablas acerca de los días de la inspección ya que hablas de los gastos de cierre con tu realtor entonces tu realtor va a escribir el contrato va a llenar el contrato te lo va a presentar a ti tú lo vas a revisar lo vas a firmar y se lo van a mandar al vendedor de la casa bueno ya que se manda la oferta es muy probable de que el vendedor va a decir no sabes que no me gusta esto vamos a cambiarla aquí que te parece esto y van a empezar a negociar muchas veces la negociación se tarda un par de horas y a veces las negociaciones se tardan semanas porque no se llega a un acuerdo pero hay un interés mutuo entonces eso ya lo va a negociar tu realtor y por eso es de que necesitas un buen realtor que te pueda ayudar en la negociación la diferencia entre un buen realtor y un mal realtor es de que un mal realtor te va a echar a perder la negociación y vas a perder miles de dólares en cambio un buen realtor ellos ya tienen experiencia ellos ya saben cómo negociar ya saben cómo cómo entrarle a los vendedores de casas ya saben qué es lo que les duele ya saben como decimos en México de qué pata cojean entonces un buen realtor ya sabe todas las técnicas de negociación para agarrarte un mejor trato y hacerte que gastes menos o que ganes más en la compra de tu casa entonces la oferta eso es muy importante después de la oferta sigue la inspección o sea metes la oferta y si el dueño dice sí acepto tu oferta entonces van a firmar los dos tú ya firmaste la oferta ahora el dueño va a firmar y cuando los dos firman eso se convierte en un contrato válido ese contrato se manda a la compañía de título tú tienes que depositar los dineros de depósito que el el earnest money o el dinero de seriedad dándole entender a los dueños de que estás serio en la compra y de que si quieres comprar esa casa entonces se firma el contrato mandan el contrato a la compañía de título depositas los dineros y ya tienes derecho a hacer la inspección entonces en la inspección puedes tú contratar a un inspector profesional eso es lo que más se recomienda y lo que normalmente toda la gente hace en casos muy extremos donde no tengas dinero absolutamente estás muy necesitado y no se puede hacer tú puedes ir a echarle un ojo a la casa y ¿qué es lo que vas a hacer con la con la inspección? bueno vas a negociarle al dueño una vez más en el periodo de inspección tú tienes el derecho a salirte del contrato a romper el contrato tú tienes el derecho pero ese derecho tienes que ponerlo por escrito y debes de ver los días que tienes así que puedes preguntarle a tu realtor oye realtor ¿cuántos días tenemos para la inspección? y ya ellos te van a decir y durante esos días si algo no te gusta de la casa pues ya puedes romper el contrato entonces lo normal que se hace es contratar a un inspector que te va a cobrar entre 300 y 500 dólares por una inspección esta inspección te va a dar un reporte detallado hoja por hoja con fotos de las cosas malas que tiene la casa y tú basado en todos esos problemas vas a renegociar con el dueño y a tratar de bajarle un poquito el precio o hacerlos que ellos reparen todas esas esas cosas malas que tiene la casa ahora hay muchas más cosas que me gustaría que aprendieras acerca de la inspección el inspector te va a costar entre 300 y 500 dólares dependiendo donde estás en el país pero lo que puedes hacer es tomar el curso este curso que yo hice este curso lo tengo por 49 dólares que no es nada no es absolutamente nada es simplemente para cubrir los gastos de la plataforma esta que me cobran a mí por por tener los videos aquí el curso aquí bien bien clarito y aquí tienes 8 capítulos y 24 lecciones de cómo funciona todo puntaje de crédito empleo deudas con las entradas el cero enganche hablo de cómo puedes tú agarrar cero enganche de cómo puedes contratar al prestamista y agarrar un interés más bajo de cómo contratar a tu realtor que en este caso pues bueno ya te dije cómo el proceso de compra y aquí voy y hablo específicamente de la inspección de la propiedad y te enseño con un reporte real que yo he tenido de las casas que he vendido un reporte real donde te enseño paso a paso cómo es de que los inspectores hacen sus reportes y qué es lo que tienes tú que revisar entonces el inspector te va a cobrar 300, 500 dólares pero por 50 dólares puedes aprender todo y puedes y eso te va a ayudar unos de los tips que tengo aquí te van a ayudar a ahorrarte o a ganar entre 3 mil y 6 mil dólares son unos tips bien bien claritos que no los puedo decir aquí porque soy parte de la asociación de realtors y me prohíben decirlo así en el público solamente se lo puedo decir a clientes ya con los que estoy trabajando y por eso es de que lo debo de tener ahí en el curso entonces ahí está el curso y la inspección después de la inspección pues bueno ya pasamos a lo que sigue que ya es más fácil ya salimos de lo más difícil ya salimos del préstamo del dolor de cabeza del préstamo ya salimos de la inspección de ver casas ya estamos cansados y estamos listos para relajarnos y esperar el cierre de la casa entonces ahí en ese último punto tenemos el préstamo con la casa de títulos y el cierre después de la inspección el prestamista el que te está dando el préstamo se va a poner a trabajar va a pedirte documentos actualizados va a pedirte talones de cheques actualizados va a querer obtener una carta de tu de tu empresa diciendo que tú todavía estás trabajando ahí o sea van a verificar ya por último lo que ellos necesitan verificar y van a empezar a procesar el préstamo van a arreglar van a agarrar todos los documentos actuales de ahí se lo van a pasar a un departamento que se llama el procesamiento van a procesarlo y después de que lo procesen que es donde como una capa donde ellos buscan errores para ver si todo está bien después de eso ya lo van a mandar con el auditor o el el underwriter el underwriter es un auditor que va a checar todos los documentos y va a dar la aprobación pum ahora si algo falta el auditor va a regresar con el procesador y el procesador va a regresar con tu con tu representante y le va a decir sabes que necesitamos una firma aquí necesitamos este documento necesitamos una explicación pero son cosas fáciles que puedes tú conseguir ahora a la misma vez que eso está sucediendo por el otro lado los papeles están en la compañía de título que es la compañía que transfiere el título de una persona a otra por ejemplo cuando compras un carro pues tú tienes el título nada más lo firmas y se lo das a la otra persona en una casa no funciona así en una casa necesitas un intermediario que es la compañía de títulos lo que van a hacer ellos es van a transferir el título de la persona del dueño anterior y van a asegurarse de que no hay ninguna demanda sobre la propiedad de que no hay heredados de esa propiedad de que no hay entenados hijos adoptivos que no hay dos, tres esposas que no no es la casa de un difunto o sea van a asegurarse de que la casa no tenga ningún problema y de que nadie vaya a venir a reclamar la casa ahora después de que hacen esa investigación ellos transfieren el título y no tan solo eso sino que te dan una aseguranza un seguro sobre el título de la casa supongamos que tú compras la casa y cinco años después resucitó el difunto que tenía derecho sobre la casa y viene a reclamarte la casa entonces si eso sucede ya la compañía de título ellos te van a pagar a ti por esos daños que sucedieron o le van a pagar a la persona que venga a reclamar obviamente lo del difunto pues sería muy difícil que suceda pero sucede de que el dueño vendió la casa y hace 20 años tenía una esposa con la que se divorció y la esposa se dio cuenta que vendió la casa y ahora quiere venir a reclamar parte de lo de la casa pero ya te la vendió a ti entonces esos problemas son los que sucederían que no suceden yo no he escuchado a nadie que le haya sucedido eso bueno he escuchado rumores de que ha sucedido pero no lo he visto yo en persona ¿por qué? porque las compañías de título ellos checan muy bien y se aseguran de que nada de eso suceda entonces el préstamo está corriendo está siendo aprobado el título de la casa está siendo limpiado y está siendo verificado y ya cuando los dos se unen que es aproximadamente se tarda aproximadamente 30 días desde el momento que metiste la oferta o firmaron el contrato 30 días ya vas a la mesa del cierre firmas tu realtor te va a dar instrucciones finales del cheque que tienes que llevar de los depósitos dependiendo del enganche si agarraste serio enganche si agarraste ayuda del gobierno todo eso hablo en el curso que tengo de cómo comprar casa y ya vas a llevar tú todo lo necesario al cierre y ya puedes tú cerrar en tu casa y después de eso pues felicidades ya tienes tu casa y puede ser una casa como la que estás viendo aquí atrás en la pantalla ahora vamos a hablar acerca de si tienes si trabajas con el número de Lighting si tú eres ciudadano o residente todo lo que hablé en este vídeo aplica para ti al 100% ahora si tú trabajas con el número de Lighting entonces necesitas encontrar todo va a funcionar muy similar excepto el préstamo porque en el año 2012 durante la administración de Obama se le quitó el derecho a los indocumentados de poder agarrar préstamos de poder agarrar cero enganche de poder agarrar las ayudas del gobierno entonces le quitaron todo eso a los que no tenían documentos y desde ese momento pues empezaron a sufrir y ya no pueden comprar casas tan fácilmente entonces si tú trabajas con el número de Lighting lo que tienes que hacer es primero conseguir un prestamista que te preste con el Lighting yo había conseguido una compañía pero ya no están haciendo muchos de esos préstamos los representantes de esa compañía muchos de ellos ya no quisieron hacer ese tipo de préstamos porque se les hacían muy complicados entonces ahorita estoy buscando otra vez pero busca ahí en tu ciudad busca en tu estado pregunta quién da préstamos del Lighting y normalmente los bancos locales los Credit Unions son los que dan este tipo de préstamo para el Lighting para que tú puedas comprar tu casa ya teniendo el préstamo entonces ya puedes empezar a trabajar con los realtors puedes empezar a trabajar con a ver las casas a todo lo demás pero necesitas el préstamo primero y bueno felicidades después de todo eso ya tienes tu casa así que muchas gracias por ver este video familias voy a seguir trayéndoles muchísima información y recuerden que aquí abajo de la pantalla les tengo la 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 página para que reparen su crédito llenan su información y ellos les van a hablar pueden llenar su información para eliminar su deuda también llenan su información y ellos les van a llamar pueden ver aquí ir aquí a esta página ya cuando estén listos para para conseguir su realtor llenan la información pueden pueden comprar el curso de cómo comparar casa o pueden también venir aquí a la calculadora y todos estos todos estos recursos se los voy a poner ahí abajito en la descripción del video muchas gracias y nos vemos hasta la chau